qué tal amigos bueno en este vídeo quiero hacer una aclaración que no hice en el vídeo anterior sobre los fotocontroles y es muy importante todos los fotocontroles de tres cables incluyendo a los de dos cables siempre se corta la línea o la fase que sale de una tecla o interruptor siempre en todos los casos en este caso sale del marrón entra por el negro sale por el rojo blanco los neutros he visto instalaciones que cortan solamente el neutro y la línea va directa y queda siempre permanente en el fotocontrol qué pasa con esto se puede quemar o poner en corto el fotocontrol y ustedes verán que después de 23 45 meses el fotocontrol deja de funcionar o se apaga o no enciende más o queda permanentemente la luz encendida tanto de día como de noche esto pasa porque cortaron por el neutro y no por la fase o la línea este ustedes siempre tienen que verificar que la tecla que enciende el fotocontrol sea el vivo y nunca el neutro porque de esta manera va a funcionar correctamente y va a perdurar en el tiempo lo que dure el fotocontrol cada fabricante polariza su fotocontrol de acuerdo a lo que se le parece a él o a su fabricación digamos no todos los fotocontroles se polarizan o se conectan de la misma manera cuando ustedes compren un fotocontrol fíjense fíjense en la caja o en el míster que la forma de conexión ahí está el manual y está todo o se mete en la página del fabricante y le dice cada característica de cada fotocontrol en este caso es un fotocontrol de tacita con base de tres cables negro blanco y rojo de la marca lighthouse que soporta hasta 2000 watts de carga entonces reiteró lo que ustedes siempre tienen que interrumpir o cortar es la línea o la fase a la salida del fotocontrol de una tecla o interruptor eso es lo más importante y los neutros siempre van directos no sé no se cortan nunca lo que siempre se corta es la línea o la fase en este caso es marrón al negro de entrada del fotocontrol salida el rojo al portal lámparas y blanco a los neutros de red y ahí al portal lámparas aplique o artefacto y de esta manera va a quedar conectado correctamente y les va a durar en el tiempo bueno eso era importante para mí que se lo quería transmitir así que bueno espero que les haya gustado el vídeo compártanlo los puede compartir en redes sociales este así más gente no entre todos nos podemos ayudar y estos trabajos los pueden hacer en su casa siempre corten el suministro eléctrico trabajen con cuidado con guantes si es posible pero siempre corten la luz así que bueno amigos espero que les haya gustado lo que digo siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar lo único que les pido son críticas constructivas bueno amigos será hasta el próximo vídeo y adiós